¿Qué es lo de Miguel Ángel Russo? Lo de Miguel Ángel Russo es una situación particular, porque no ha llegado... Sí, sí, es un tema familiar, estamos todos viendo lo del clásico, nada más. ¿Todo listo para el clásico? Bueno, preocupados por lo del clásico, porque la verdad es que nos hubiera gustado que este mismo énfasis que ha puesto la Liga lo hubiera puesto el día que se suspendió el partido de Huancayo contra el Universitario. No entendemos eso, estamos la verdad que mortificados, porque pensamos que debe haber equidad, ¿no? Y se suspendió el partido de Huancayo y el Universitario y nadie movió un dedo. La policía emitió un comunicado que no había garantías, que no se jugaba, y salieron todos disparados corriendo a ver qué pasa. O sea, estoy de acuerdo que la Liga es responsable de que el campeonato fluya, que no hayan paralizaciones, pero estamos preocupados y nos llama la atención que... ¿Cómo no salieron así después que se suspendió el lagu con Huancayo? Eso quisiera que alguien me responda, ¿no? Ojalá que encontremos respuesta. ¿No hay equidad? No, pero en lo absoluto. O sea, acá uno juega la copa, ¿no? Y me comentaron, no, Cristal y Melgar tienen el mismo feature que ustedes y nunca han parado, sí. Pero ni a Cristal ni a Melgar le han suspendido el partido a su rival, que se ha pasado una semana en blanco. Nosotros es diferente. O sea, acá pareciera que fuera un castigo jugar la Copa de Libertadores. Es una cosa increíble. El tema del descanso, de llegar descansado una semana, obviamente es una ventaja, ¿no? O sea, yo no sé si es una ventaja porque si el marcador es adverso, van a decir, ah, estaban, este, falto de distancia, este, no habían... No, pero te hablo más allá de lo que vaya a pasar en el partido, ¿no? O sea, llegar una semana descansado... Sí, bueno, definitivamente que el fútbol, este, jugando partidos de competencia internacional, este, no es lo mismo que jugar un campeonato local y nosotros venimos con una seguida de partidos y no estoy excusándome de nada porque si el partido se da, lo vamos a jugar como corresponde. Lo que nos ha preocupado, ¿no? A todo el club de alianza es de que suspendieron el partido Huancayo Universitario y en la liga nadie movió un dedo. O sea, ahora no, ahora suspendieron el clásico y todos salieron corriendo y ya el partido se va a jugar. Claro, ojalá que se juegue, pero ese mismo énfasis, esa misma actitud que ha habido, ojalá que haya en todos los partidos que se suspenden. Gustavo, dicen que se juega porque ayer estuvimos en la guerra con Luis Vicencio y nos dijo que sí, que... Sí, bueno, si se tiene que jugar, nosotros vamos a respetar, nunca hemos ido en contra de las normas, siempre somos un club colaborador totalmente, pero bueno, sí estamos fastidados por este tema. Ahora, ¿no hemos visto al profesor Miguel Ángel? No, él se ha quedado por un tema familiar, él llega mañana en la noche. Mañana en la noche, o sea, no hay problema, supongo que... No, no, en lo absoluto, estamos todos. Te lo pregunto porque anoche surgieron rumores... Bueno, pues eso venden.